Pues está bien que informe, nada más que no hay nada concreto. Todo fue, como dirían los filósofos, puro choro mareador. Porque no hay nada concreto, o sea, condenar el plagio, pues sí, todo el mundo condena el plagio. Todos. Pero aquí es saber, ¿hubo plagio o no hubo plagio? ¿Quién plagió a quién? Y dictaminar y presentar una denuncia, porque si está en la ley, si se resuelve judicialmente, se tiene que quitar el título. La CEP, si hay un juicio donde se declara que se cometió ese ilícito, puede quitar el registro, pero se requiere un proceso judicial. Pero en el caso de la universidad, si no se iban a meter al fondo, ¿para qué se engancharon con lo de este intelectual conservador? Jérida. Pero mi opinión, la UNAM resuelve, y si hay una anomalía que tiene que ver con lo que utilizan tanto, la ética, pues lo que procede es meter una denuncia para que el Ministerio Público resuelva. Y al momento que resuelve el Ministerio Público, si hay esa anomalía, pues se procede a la cancelación del título. Ese es el procedimiento. Porque también están diciendo, es que hay vacío legal. No, sí se puede. Primero, porque es autónomo la universidad. Segundo, es que si hay algo que afecte la imagen, el prestigio de la universidad, claro que procede. Eso en el caso de que resulte responsable una persona. Porque aquí también se fueron a juzgar. Fue una especie de linchamiento político. Que el rector, y en este caso la UNAM, informe bien y que diga, la señora plagió. En estos casos aplica la frase bíblica, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y no es nada más golpear a la ministra, es golpear a quien ya saben quién.